Para convertir a fracción mixta, o sea, en fracción mixta, primero colocamos al que está arriba dividido entre el que está debajo. O sea, vamos a dividir. Acá, como este primer número es mayor que el de adentro, siempre que sea mayor o igual que el de adentro, podemos empezar con este, con 9. Así que, 7 por cuánto da cercano a 9 sin pasarme? 7 por 2, 14 se pasa, por eso le bajamos a 1, que da 7 por 1, 7. Así debajo para restar, la resta es 2, como ya se restó, baja el otro. Ahora, 7 por cuánto para 23? 7 por 4 se pasa, así que por 3 queda 21. Lo restamos y queda 2, y como ya se restó y no hay número que baje, ahí termina. Lo que quedó acá como cociente, viene acá como parte entera. El que está debajo, sigue debajo, y el que está aquí al final en el residuo, viene arriba. Respuesta Lzelda Llung 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 Llung